Música 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 ¡Vamos! Alcanzamos, vamos a ver el peón. ¡Vamos! ¡Ese le toma, Bruno! ¡Ese es para los pegueros! ¡Vamos! 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 ¡Ese es lo mismo! ¡Vamos a bailar! ¡Ese es lo que necesito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no quisiera hablar de despedidas! ¡Pero no hay mucho! ¡No hay paz, me falta! ¡No hay paz! ¡Pero ¿qué me va a hacer? ¡Ahora digo! ¡Ya no está tu orgullo! ¡Pero te parejo de ti! ¡No vas a agregar! Cuando quise la boca de penas Las distancias son las que no valen la suena Y uno de los que no van Puedes tirarte sin abrir las alas Y mis frisas al seré ¿Qué querés podemos salvar? Y aquí se termina Y aquí se termina Mi amor y mi amor Te doy de tu vida Te doy la realidad Y tú eres hermosa Y tú eres hermosa De tu felicidad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!